pues déjame ahí pero no 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 te quería soltar aquí no hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y mientras chencho me golpea el rostro pues les doy un saludo aquí a mis amigos cómo están amigos qué tal amigos buenas buen señor caballero de bronce feliz uy miren a robocop feliz año amigos a ti a tu ornito rinco perry dijiste uy maldito que escopetaza y sin albur y sin albur voy a fabricar un escopetón uy amigo pues te iba incluso hablando de eso de armas te iba a comentar que al parecer aquí cerca el castillo los antiguos habitantes dejaron algunos documentos y en esos documentos hablan como de algunos artefactos me gustaría cómo salir a explorar pero yo creo que deberíamos ir bien armados y ya que tú eres el ingeniero de aquí pues podrías hacernos unas armas así para que nos veamos igual que tú no sé qué tal les voy a probar yo tengo mirar unas unas AK 47 uy amigo de tus amigos los rusos hay que llevar un pico llevan pico tienen pico y yo tengo pico de metal boku uno pico listo si quieres te puedo dar un pico en el asterisco listo vamos a hacer una cosa una cosa quien tiene el gps yo tengo uno tienes el gps tómalo tú tú no lo es indicarnos dámelo porque tú no sabes leer y yo sí yo soy en alfabestia a mucho honor listo bueno es que no sé cómo se prende la linterna cuando No jueguen con armas en casa No, no, no Maldito, como me mandas Escopetazos y a mi espalda Bueno, cuéntanos que vamos a hacer Mira, ya estamos armados hasta los dientes La ubicación La ubicación que aparece En el documento Es que yo me estaba intentando limpiar En el baño Y como no encontré papel higiénico Encontré unos papelitos ahí Y ya los voy a usar Cuando me dio por leerlos Y ahí estaba la información sobre estos artefactos Que hay por acá en esta misteriosa y rara isla Entonces amigos Nosotros actualmente estamos ubicados Aquí el castillo es 38.0 con 90.8 Entonces tenemos que ir a una ubicación Que es 37 No mentiras No es 37 Es 46.46 con 86.73 No es tan lejos ¿Para dónde? Primero tenemos que movernos Más o menos es sobre Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Estamos por aquí ¡Espera, frena, frena! Espera, amigo Ahora Atención ¿Ese templo? Sí, por acá va a haber un templo Eso sí Aquí es, amigo Hemos llegado ¡Órale! ¡Bajos! ¡Monos! ¡Monos! ¡Lo mato! Hay unos monos Que atacan a los seres humanos Cuidado No, pero este es un chango A ver Cuidado Dice Colocar comida En la última ranura Para capturarlo Lo quieren capturar No tengo carne Así no sé Yo me imagino que será con frutas, ¿no? Eh, con vallas Debe ser Claro ¡Órale! Aquí tengo algo de vallas Lo asusté Leí ahí Lo asusté Aunque acá se vive Un carnívoro Tenga cuidado Si hay un carnívoro Amigos ¿Dónde? Ese es un carnívoro, ¿no? ¿O no? Para esto tenemos armas Un lobby raptor ¡Uah! ¡Maldito asesino! ¿Cómo lo mandaste ese escopetazo? Ok Bueno, al menos saquenle la... Oye, pero ¿qué colores tan chidos tenía? Sí, sí, sí Ahora quedó rojo Voy a sacarle la carne ¡Y de él, aquí hay un botón! ¿Qué? Mira, aquí hay un botón ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que esa es la entrada ¡Oh! ¿Es esa la entrada? Entren amigos Antes de que esa cosa caiga ¿Pase rápido? Sí, pase rápido Pero se ve muy oscuro Pero... ¿Cómo se activará la...? ¿Cómo prendemos las linternas? Pues yo tengo la antorcha, pero... ¡DAR! ¿What? ¡Casi te espicha esa cosa, maldito! Yo te había plantado ¡Cayó! Necesitamos aprender a tirar... A encender las linternas A ver... Voy a ver Yo quiero ver ¡Ah! Con N ¿Con N? Dice que con N ¡Uy! Sí, pero muy poquito Con N ¿Y si los tres llevamos luz? ¿No será mejor? A ver Sí, mira Pero muy poquito Bueno A ver, apaga la antorcha Muy poquito Y alumbra muy poco Bueno ¿Y si los tres alumbramos? Bueno Voy con la antorcha, mientras tanto Vamos con la antorcha, amigos A ver ¡Se me dañó mi antorcha! ¿What? ¡Oh, Nini! ¡Ah! No, pero se alumbra, amigo ¡Espérenme! ¡Espérenme, perros! ¿Qué? ¿Qué pasa? La mía alumbra muy poquito ¡Apúrale! No te quedes atrás Que me va a miedo ¿Por qué la mía alumbra tan poquito? La mía es la que alumbra poquito La tuya alumbra alto Ah, entonces Nos tenemos que ayudar Porque yo no miro ni un rabo No, la tuya es la que alumbra más No, no, no Eso debe ser como que Cada uno mira Con cuidado, perro Yo no puedo correr Estoy llenísimo de peso Si quieres, dame algo de tu peso Y te cargo algo Ahora sí Ahora soy una gacela Pero por el hocico, amigo Listo Listo Sigamos Dígame Cubran mis seis A ver Me siento como en Call of Duty Pero con alto peligro Esto se siente como Se supone que aquí hay un lago Sí, hacia el frente Hay un lago Pero se supone que debemos caer allá Y también hay lava Vale, Fidel Listo Ahora que sigue ¿Hacia dónde? No me acuerdo Bueno, amigos A ver ¿Cómo así que no te acuerdas? Espera, tomo agua Y espera, ¿cómo? Comida Delicia ¿Puedo recargar el agua? No, ¿cierto? Sí Aquí sí En este pedacito sí Sí, en ese pedacito se puede Y en este también Y en este pedazo también Qué bien Qué bien Sí, ya la recargué Listo Bueno, amigos Pues A ver Si no estoy mal Si ven hacia allá O sea Allá A este otro lado Que ven como un pedazo de tierra Ajá Creo que tenemos que ir hacia allá Hacia allá tenemos que ir Vale Entonces Lo mejor es pasar volando Así que vengan Cogemos nuestros pajarracos Déjame pasar maldito Listo Y vamos Este lado Sí, a ese lado Vayan con mucho cuidado ¿Tú tienes antorcha? Ah, yo pensé ¿Quién es esto? No, eso Eso no sé qué es Pero eso es algo De este mundo De esta cosa De este ¿Esta cueva? De esta cueva porquería Y ahora Ah, juepuche Y aquí este espacio Se divide en dos Ok, ok Hombres de poca fe Con mucho cuidado Perros Ahí se movieron unas hojas Sí, cuidado Sí, cuidado Hay otros dos caminos acá No sé si es por este Wow, esto está muy solo Qué miedo Qué miedo Qué locura Qué cuevona Amigo, esto está re oscuro Cuidado Lo bueno es que no hay enemigos No tan raro Me parece muy raro Incluso Creo que por aquí Es el artefacto Allá está Mírenlo Es este Mírenlo, vengan Aquí Es este Míralo Oh, qué locura Amigo Tómalo Nada más no lo vayas a perder Cuidado Cuidado Agárramelo Revisen que no haya nada Por alrededor Que me vaya a atacar Nada No veo nada Y recojámoslo What the fuck Y miren aquí hay como hasta una calavera Ah, la mierda Qué susto Uy Uy Qué fue Miren, si ven aquí hay como una calavera Ajá, como un cráneo ahí de De columna Ahora Sí No sé hacia dónde Tengo una idea Allá arriba hay algo Rojo ¿Será que lo puedo coger con el pico? ¿Qué? ¿Esas cosas como gemas? Sí No No, eso en verdad no se puede recoger What? Acaba de salir otra vez el artefacto ¿Agarraré otro? ¿En serio volvió a salir? Sí Aquí lo veo Pues a ver Esperen, esperen A ver si yo lo sigo teniendo Esperen Si yo lo sigo teniendo Pues agárrenlo Es bueno tener más de uno Vale Pues me voy a llevar uno Y a ver si Después de un rato Vuelve a aparecer otro Y yo me llevo otro O sea que Chencho ¿También quiere agarrarse el artefacto? Todos los días me quiero agarrar Mi artefacto Estoy aquí Chencho Chencho Dímelo ¿Te acuerdas dónde El camino que tú dijiste Que nos devolvía al mismo lugar? Sí Bueno Pues vamos allá Vamos allá Devolvámonos ¿Cómo es? ¿Por dónde es? Ah sí, por acá Derecho a recho Hay que seguir Mejor dicho Volvamos al lago Donde Armó la 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 antorchita Exacto Ok, ok Vamos para allá Oiga Pero que Quedan botados Perros Malditos Mente de velocidad A tu miércoles Bueno, listo Entonces espera Descanso mi pájaro aquí Luego Jugar con el pájaro Fidel Se supone Que aquí es el camino Secreto ¿Cierto? Chencho El que tú dijiste Que te volvía al mismo lugar Por aquí Ven ¿Te acuerdas que tú decías Que se te conectaba? Pues mira Aquí detrás De este árbol Hay un camino Mira Golpea esa roca No quiero Golpea la mano Quiero que me paguen A ver ¿Pueden alumbrar? ¿Esta? ¿Esta? Sí, esa Golpeala Uy Ahí está Oh shoot Pero ahí no van a Entrar ¿Nuestros dragones? Sí, sí Pueden entrar Pues yo aquí Entre el argentado Y si Ay, boté mi escudo ¿Así copo? Sí, ahí cabe Pero ahorita nos toca Pasar por debajo del agua Y ahí es la cuestión Vengan Espérenme, espérenme Los espero perretes Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde está mi pajarraco? Deja, yo voy a guardar Al pajarraco este En la pokebola Por cualquier cosa ¿Solo en tu pokebola Acaba de día uno? Sí Oh, qué malo ¿A quién voy siguiendo? A mí Vengan Los espero acá Yo voy a pie ¡Pórate! Dale, entonces Ven, vamos Si ven algún bicho Ataquen de una Pero no Hasta el momento Lo que más he visto Es bichos peligrosos De agua De agua Vale, vale Pero al igual Tengan cuidado Aquí es donde me preocupa El paso Está bastante estrecho Amigos Uy Uy, aún así Cupo el Argentavis ¡Oh! ¡Excelente! ¡Wow! Miren lo que les dije Eso es harta agua ¡Uf! ¿Y hay que nadar? Ese es el problema No recuerdo si Si, si toca Le volas ¡Órale, perro! ¿Esas escopetas suenan? Sí, suenan re duro ¡Allá va! ¡Se me escapa! Se fue para allá Pero sí, allá hay un Allá hay un artefacto Entonces Súdanse a su pájaro Y sigamos por acá Ah, o sea ¿Vamos a tener que volar otra vez? Sí, sigan por acá Venga A ver, espera, espera Déjame, llamo a mi Pokémon ¡Pillotto! Yo te elijo A ver si se va a ¿Pillotto? ¿Ahora sí a dónde? Vengan, por aquí Bueno, si es que es por acá Tengan cuidado, eso sí ¡What the fuck! ¡Se los dije! ¡Cuidado, pasó! No, esperen, no, esperen Venga, devuélvanse ¡No puedo volverme! Ya Es que Esta es la curva De agua, amigo Aquí no podemos pasar Con los bajados ¡Ay, me asustaste! No, no, pero creo que hay bichos ¿Sí ven? ¿O qué son esos rayos que alumbran? ¿Son anguilas? Tenemos, este Pues sí, hay que disparar algo ¿What? ¿Por qué aparecí? ¿Me teletransporté? ¿A dónde? ¿Fidel dice que ha muerto? No puede ¿Por qué salió? ¿Cuál que también me teletransporté? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué hacen? Se supone que después del agua Hay una cueva Y ahí en esa cueva Tú tienes que volar Porque el artefacto Está sobre una roca En la En el borde de la cueva Ah, pero nos teletransportamos Ven, ven Mira acá atrás Y recojan también mi artefacto El que dejé botado Para que tengamos al menos dos artefactos Listo Ya tenía el artefacto morado, amigo Ahora cógelo Agárralo Agárralo bien, bro Ok Accedera al inventario Y se llama Devorador ¡Es ese! Lo lograste, amigo ¡Ayuda! Y ayuda, chencho Que no sé qué pasó ¡Me aventaron los murciélagos! ¡Run, bitch! ¡Run! ¡Ya los veo venir! ¡Los veo! ¡El avión! ¡El avión! Sí, a mí me toca ir Y en esta porque tengo Un pájaro lento ¡El avión! ¡Uy! ¡Cómo hace chencho esa vez ese freno! ¡Ah, no! ¡Fue harto! Ah, sí, ahí viene chencho con mi dragoncito ¡Qué bien, amigos! Lo logramos Bueno, lo lograron ustedes la última parte Pero eso me gustó A ver... ¡Agárrame bien, amigo! Espera Espera Me... Me posiciono bien ¡Niangle! No No pude ¿Me hago más visible? No, no Ahí estás visible Si no es que Ahora sí Eso Ahí me agarraste Veo tus patitas Grasosas Ahora lámelas Creo que... Creo que tu pájaro necesita un pedicure, amigo ¿Cómo se llamaba...? A ver, ¿dónde está tu dinosaurio? ¿Lo ves? No Ah, no, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Sal frente Sí, ya lo vi Así como... Ay, yo creo que incluso Si te dejo aquí Lo puedes agarrar Pues déjame ahí Pero... Cuidado No, 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 no Te quería soltar aquí No, maldito ¡Cua, chencho! ¡No! Yo pensé que te había soltado Acá arriba Ahora sí es que está haciendo Maldito 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 Te odio ¿Cómo me haces eso, chencho? Maldito Es que no calculas bien ¿Qué? Maldito ¿Dónde estás espuntando? Bueno, amigos Muchas gracias por habernos acompañado Ya tenemos dos artefactos Pero tengo entendido Que aquí hay muchos más Y... ¿Qué secretos ocultará esta isla para nosotros? Yo sé que algo grande Se avecina Pero eso lo veremos en lo siguiente Dejen de apuntarme Dejen de pegarme en el tiro Estamos apuntando Estamos disparando Gracias por habernos acompañado Y también dale like, comenta Y suscríbete Y pues recuerden Que el siguiente capítulo Es en el canal De nuestro amigo Chencho Hasta luego Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!